Hola cliqueros, bienvenidos a Cold Circuiters. Cold Circuiters es una empresa que se dedica a la manufactura electrónica integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fabricamos un producto electrónico desde el diseño y la conceptualización del mismo, pasando por todas las fases, un circuito impreso, componentes, ensamble de componentes, desarrollo de firmware, hasta entregarle al mercado un producto electrónico completamente terminado. Cold Circuiters hoy está en un punto muy avanzado de la manufactura electrónica, desde circuitos impresos multicapa hasta ensamble de componentes de una pequeñez altísima, lo cual nos permite estar a la altura de cualquier empresa del mundo en manufactura electrónica integral. Nosotros tenemos maquinaria de última generación, tanto para lo que implica la manufactura de circuitos impresos, pasando por el sistema de agujero metalizado donde tenemos un desarrollo propio y ya en el ensamble de componentes tenemos maquinaria como el robot Pick and Place, con 4000 componentes a ser ensamblados por hora, componentes microscópicos que nos permiten estar a la vanguardia y poder competir con cualquier empresa en el mundo. Un colombiano que quiera hacer electrónica no tiene que irse ya a la China o a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo. Tiene una empresa en Colombia que le puede dar todo el soporte desde la ingeniería hasta la manufactura y poder entrar a cualquier otro mercado internacional. La mayoría de circuitos son verdes, hombre, porque se volvió costumbre, paradigma. No tienen que ser verdes, el color no le aporta nada a un circuito impreso. Pueden ser verdes, amarillos, blancos, negros, azules o rojos. Cuando quieran un poco de innovación, cargarse de energía o hacerle un cortocircuito a la vida, acá estamos en Cold Circuit. Let's clean this up. Let's clean this up. Let's clean this up and go Leslie and let's clean this up andстил all the way. aies light from this 왕 aies light from the backend from the trans そして we're going to need all this that is it. Let's clean this up and say this is fine because it's amazing will not get a lot of attention and We're just here,